¡Suscríbete al canal! Y al cuestionarle cuáles eran sus héroes favoritos, muy tranquilos, respondió que Octavio Paz y esta chica de la Cruz, ¿cómo se llama? Ah, Sor Juan Inés de la Cruz. Esta chica es la que más admiro. Sin palabras. A ver usted qué piensa, a ver qué le aconseja. Usted decídalo. Yo me quedé igual que con el pirro. ¿Sí? Palabras. La chica esta. Era una pregunta, era una pregunta y mucha de la gente que nos está viendo probablemente si le hacemos esa pregunta ahorita tampoco tiene los nombres al instante. Octavio Paz sí, es un escritor mexicano y Sor Juan Inés de la Cruz es una poetisa española muy famosa que dijo ese poema precioso que es en vida, hermano, en vida. Pero bueno, yo creo que a veces a la gente... Y hombres neces que acuséis a la mujer sin razón. Exactamente. Pero ¿sabes qué, María Fusil, perdón? ¡Qué vergüenza! Eso. Aquí una colombiana está diciendo quiénes son estos personajes. Oye, que aprovecho para darle las gracias a todos los foristas que me escribieron. Sor Juana Inés de la Cruz es de Nueva España. Nueva España, allá en México. México, tienen toda la razón. Muchísimas gracias a Eva y a todos los que escribieron. Ya lo aprendí, no se me olvidan. Y ahora vamos a ver esto.